Para dar inicio a la ceremonia de clausura, es un placer para mí presentarles a las personalidades que nos acompañan. Saludamos a la maestra Rosalía María del Consuelo Torres Besauri, Coordinadora General de Formación e Innovación Educativa. Recibimos a la licenciada María Antonieta Rodarte Sobrado, Directora de Formación y Desarrollo Profesional de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Saludamos al maestro Raimundo Polanco Olguín, Subdirector de Formación del Personal Directivo y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de esta coordinación. Recibimos a la licenciada Minerva Margarita Cerón Islas, Subdirectora de Formación Docente, de esta coordinación. A continuación, la maestra Rosalía María del Consuelo Torres Besauri llevará a cabo la ceremonia de clausura de estos dos días de actividades del noveno encuentro politécnico de formación y profesionalización docente. Un aplauso, por favor. Bien, pues buenas tardes a todos y todas. En principio, mi mayor agradecimiento y reconocimiento a toda la asistencia de nuestros maestros que han tenido a bien participar en este encuentro. Me parece que es fundamental ahora que estamos viviendo una serie de cambios dentro del instituto. En otro sentido, también todo el trabajo desarrollado por el equipo de formación docente en el CGFIE, llevado por la maestra María Antonieta y sus dos subdirectores. Muchísimas gracias. Créanme que es un esfuerzo muy importante, pero además, como se dijo antes, lo hacíamos o no lo hacíamos. Ya lo habíamos suspendido porque no teníamos el recurso económico asignado y entonces eso creó toda esta problemática. Mil disculpas, pero si no teníamos recurso, no podíamos llevarlo a cabo. Pero ahora con lo que nos decía el maestro, lo podemos hacer el próximo año a través de videoconferencias, a través de FaceDiando. Yo creo que es algo que no hemos podido incursionar y no hemos sacado el mayor jugo. Bueno, los números que se han dado y se ha acumulado en estos dos días es que tuvimos 220 personas que asistieron al evento. Tuvimos 14 muestras de experiencias pedagógicas, que creo que es lo más rico de esto, el ver qué experiencias tuvieron nuestros profesores y cómo nosotros esas experiencias las podemos retroalimentar en nuestro salón de clase. O escuchamos dos mesas redondas, todas ellas excelentes. La que acaba de suceder es impresionante oír a los jóvenes decir, vamos, lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar, estamos muy comprometidos. Y las conferencias magistrales, yo solo pude estar en una porque otras cosas tengo que hacer, pero también me parecieron extraordinarias. Algo que a mí me motiva mucho es, ayer que hizo el doctor Toro la inauguración, decía, no le llamemos Educación 4.0. Si a algunos nos causa problema Educación 4.0, pues no le llamamos si no quieren llamarle Educación 4.0, aunque bueno, es una de las líneas estratégicas que nuestro director general tiene en su programa de trabajo. Pero creo que es innovar nuestra educación. Algo que decían también, ¿qué hacemos como docentes? Es cómo nos hemos innovado para poder educar de mejor manera a nuestros alumnos. Y eso es bien cierto. Fíjense, gentes como yo, que ya diría que soy una mujer vieja, uno ha aprendido muchísimas cosas de esta tecnología. Por ejemplo, utilizar el Waze. Les he de platicar que mi madre, que es una mujer de más de 100 años, un día tuvimos que ir a un lugar, pusimos el Waze y me dice, oye, ¿y cómo sabe que somos nosotros? ¿Y por qué no se confunde con el carro que va al lado de nosotros? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo sabe que vamos a ir a tal parte? Y explicarle a una gente que de principios del siglo eso es todo un reto para uno, ¿no? Explicarle que esa información está en la nube y me dice, ¿y cuál es la nube? O sea, todas esas cosas que uno de manera, yo diría que casi a fuerzas ha tenido que aprender, porque son cosas que te ayudan el día a día a tener una vida, pues no nos podemos aislar, tenemos que utilizar. Alguien se ha expresado aquí que no tenemos la tecnología para llevar a cabo este tipo de educación y plantar las tecnologías en nuestra educación. Y yo creo que no es cierto. Todos nosotros tenemos un celular y a ese celular le bajamos mil aplicaciones, ¿no? Y las usamos, entonces las usamos de manera muy fácil, aprendemos a usarlas. Pero además nuestros jóvenes ya son nativos digitales, ellos nos enseñan. Cuando uno aprendió la computadora era dificilísimo y uno pensaba que si uno la tocaba de más, la iba a descomponer, ¿no es cierto? O sea, era un miedo al tocar esas cosas. Y uno ve a los BDs, cómo los educan con las tabletas o con los celulares y ni siquiera saben leer, pero saben muy bien entrar al juego que les interesa. Entonces, una de las cosas que uno debe reflexionar muy bien es que esa tecnología puede ser usada de la mejor forma para que nuestra práctica docente sea de lo mejor. Por ejemplo, ¿por qué no enseñarle lo que a nosotros nos interesa a través de la gamificación? A mí eso me llama mucho la atención. Muchos años vi en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Genética General y los jóvenes se quejaban de que era una materia muy difícil. Yo digo que es como en las matemáticas porque hablamos del gen de mil maneras, lo ejemplificamos de mil formas, pero nunca le damos un gen al alumno para que lo toque. Es como no tocar un dos o no tocar un nueve. Es una cosa parecida, pero si le enseñamos a jugar con esas cosas, a mí me parece que realmente logramos una mejor educación a nuestros jóvenes. Pero además, pues ya no nos podemos quedar atrás, ya no podemos seguir dando nuestra práctica docente como a nosotros nos enseñaron. Muchas cosas de memoria que la verdad no valen mucho la pena, sino que tenemos que aprender los principios y las consecuencias de estos fenómenos. Así es que yo los quiero felicitar a todos ustedes. Espero que se vayan con esa inquietud de cómo poder modificar nuestra práctica docente y crear nuevos en nuestra práctica, poder integrar a jóvenes que tengan éxitos como lo que nos acaba de platicar nuestro joven de la vocación al nueve. Es importantísimo. Y que además, nos decían los jóvenes del TEC de Monterrey, pues les gira la ardilla, la hacen bien. Pero yo creo que nuestros politécnicos lo hacen mucho mejor. Creo que estamos convencidos que formamos gente de mucha calidad. Y qué mejor que darles las mejores herramientas a ellos, porque ellos son los que vienen atrás. Ellos tienen que tener una mejor práctica ya en su campo de acción. Y qué mejor que dotarlos de todas estas herramientas. Muchísimas gracias. Mil felicidades. Y esperemos verlos este siguiente año. Entonces, si me permiten, voy a ponerse de pie y podemos clausurar el evento. Siendo el 21 de noviembre. Ah, de veras, que hoy nuestro presidente se pasó media hora diciendo que iba a haber un... Perdón. Siendo el 20 de noviembre del año 2019, damos por clausurado el noveno encuentro politécnico de formación y profesionalización docente. Felicidades, maestros, excelente tarde. Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo por nuestra parte Bueno, como es tradición vamos a hacer el volumen a la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Vuelumen! ¡Vuelumen! ¡Gloria! ¡La casi casi porra! ¡La casi casi porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Politécnico! ¡Politécnico! ¡Gloria! ¡Gloria!